Hola y bienvenidos a este especial de Navidad 2008. Soy Néstor González junto a mí, Rosmín Vázquez y con nosotros Gaita Show. Vamos a compartir media hora de música y de entrevista con los muchachos de Gaita Show. Bueno, primero que nada quiero que me cuenten un poquito de dónde nace Gaita Show. Bueno, primeramente quiero darles las gracias a Oasis Televisión por esta oportunidad. Los muchachos también de Gaita Show estamos orgullosos de estar aquí compartiendo con ustedes en este especial de Navidad. Y para hablarte un poco de lo que es Gaita Show, una agrupación oriunda de aquí del oriente del país. Estamos aquí para ofrecer lo mejor de nuestras gaitas, gaitas alegres, gaitas jocosas, parranderas. Y bueno, hoy en este especial se darán cuenta de todo el repertorio que tiene Gaita Show. Ya tenemos una producción que la hicimos en el año 2007. Y bueno, vamos a estar interactuando con ustedes, con Néstor, contigo y con toda la familia que nos está viendo en todo el oriente del país. De verdad, orgullosos de estar aquí. Y bueno, Gaita Show para todo el mundo. ¿Cómo es que dice el intro de Gaita Show? Somos Gaita Show, lo podemos escuchar ahorita. Adelante. Ok, vamos, gracias. 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 Gracias.